Sabemos que además de no estar ganando los partidos que tenían que haber ganado, ir a cornerar ahí, ir a su estadio es muy complicado, jugar en Barcelona ahí contra el Español, así que aunque estuvieran bien, tenemos que salir a tope para ganar igual, que es muy complicado. La primera vuelta tuvimos complicaciones con ellos aquí, al final pudimos sacar el partido adelante, pero fue complicado, nos pusieron muchos problemas. Cuando el agua ya está aquí en el cuello, yo creo que despiertan todos y por eso yo creo que la segunda vuelta es la más complicada. Los de arriba que quieren estar arriba, los de abajo que quieren subir para arriba, así que no es fácil, como he dicho antes, no hay partidos simples en primera división y hay que estar concentrado, hay que estar intenso y humildes, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.